Para mí la New Life Review es una de las revistas más importantes de los últimos años del ámbito de la izquierda, que va desde una izquierda más centro-izquierda hasta una izquierda radical, movimentista y que pone en cuestión un discurso demasiado tradicional y demasiado apegado a moldes que hasta cierto punto resultan insuficientes para pensar la realidad de hoy. Pues yo la conocí hace muchos años, conocí primero la diciembre inglesa, luego la verdad es que dejé durante años de leerla y luego cuando empezó a sacarse la diciembre en castellano pues claro, me volvía a interesar. Justamente por eso que te digo, porque es una revista que te da una visión global de los conflictos actuales, escriben en ella algunos de los teóricos más destacados de nuestra época con ese horizonte global, quizás está demasiado apegada a la tradición anglosajona, pero dentro de lo que diríamos, de esa tradición, el pensamiento crítico sin duda pasa por los niveles del río. Claro, no saber eso, o sea, no enterarte de lo que ahí se está debatiendo, es estar fuera del mundo. Sí, o sea, una de las experiencias que yo he tenido era que la percepción de que el conocimiento se estaba transformando en una mercancía y entonces cómo proteger el conocimiento como bien común, sacándolo del debate más corporativo, es decir, estábamos muy habituados a pensar que el conocimiento es un valor en sí, que en último término no tiene un valor de cambio, que no está mercantilizado, es algo que el Estado protege y que las personas pues desarrollan o se apropian en la medida en que entran en un currículum escolar. Y lo que descubrimos justamente con la mercantilización del conocimiento es que en la sociedad contemporánea mercantilizar el conocimiento, es decir, el acceso al mismo, las tasas por los cursos, por los másters, por los títulos, por los rankings de las universidades, etc., etc., es un elemento importante en el negocio del conocimiento. Y que las revistas son un elemento fundamental, porque claro, las revistas es como el conocimiento académico de alto nivel circula en el espacio global y si esas revistas, digamos, a su vez tienen un coste que a su vez las instituciones tienen que pagar, pues que duda cabe que es un gran negocio. Entonces, toda la pelea por el Creative Commons y por las licencias libres, a mí me parece que intenta romper esa mercantilización del conocimiento y protegerlo como un bien común que está a disposición de todo el mundo. Y el que en la edición castellana haya eso, porque en la inglesa no lo hay, pero en la castellana sí, a mí me parece que es un gran éxito de la edición castellana y que es un valor a defender. Gracias. 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 Gracias.